Hola parceritas y parceritos, bienvenidos a Te Todito con Yarurito, aquí les traigo un nuevo video sobre Warzone y es un tip que muy pocas personas lo saben y es muy fácil de configurar para que nos ayude en nuestras partidas de Warzone sobre todo cuando nos empiezan a disparar de todos lados y necesitamos ponernos los placas o platos súper rápido pero siempre nos demoramos porque es 1, 2 y 3 necesitamos un botón y que se los ponga y podernos mover, hacer algo y no quedarnos ahí quietos si eso es lo que estás buscando o te interesa, quédate para que puedas conocer cómo hacerlo de una forma muy sencilla bueno, para esto que vamos a necesitar, bueno muy sencillo, lo único que vamos a necesitar es un teclado conectar nuestro teclado, aquí, conectar nuestro teclado a nuestro Playstation es lo único que necesitamos, conectarlo por USB y ya esto también lo van a poder hacer en su Xbox simplemente conectan el teclado a su Xbox por la ranura de USB y listo si tienes PC no importa, pues tú ya tienes la mitad del proceso hecho que es tener un teclado porque, lo digo porque a nosotros en nuestros Playstation o en los Xbox no nos sale una opción de cómo configurar el teclado o cómo configurar el mouse a menos de que lo tengamos conectado nosotros generalmente pues jugamos con un mando, entonces no nos sale esa opción pero al conectarlo ya nos sale esa opción y lo que vamos a necesitar es no sé, estoy todo confundido bueno, de aquí, antes de que se me olvide, llegamos a la ardilla time así que no se olviden suscribirse y darle like a este video si lo pueden compartir mejor con todo su regimento o squad para que así todos sepan cómo hacerlo súper fácil y rápido entonces lo primero que vamos a hacer es oprimir el botón de opciones en nuestro mando y nos va a salir la opción de primero de Keyboard y Mouse o de Teclado y Mouse entonces lo que vamos a hacer es movernos dentro del menú y vamos a poner en Killstrix and Beacles entonces le damos clic ahí y vamos a encontrar esta opción que dice comportamiento de nuestros platos de armadura o las placas como lo llamen ustedes y está la opción preseleccionada de app de ponerse uno entonces cada vez que queramos ponernos un plato debemos oprimir el botón bueno en mi caso no se en el de ustedes tengo que oprimir triángulo me pongo uno triángulo me pongo el segundo triángulo me pongo el tercero pero en ese momento nosotros no nos estamos moviendo no tenemos la misma movilidad de pronto lo podemos hacer corriendo en línea recta o algo pero no es tan sencillo y más sobre todo si te están atacando por todos lados entonces acá lo que vas a hacer es aplicar todas entonces si tú tienes todos los platos lo único que haces es oprimir una vez el botón y él solo se va a poner todas las placas entonces esto va a ser muy chévere porque tú solo oprimes una vez y vas a poderte mover, mirar, agacharte hacer varias cosas mientras él se está poniendo las placas cosa que no podemos hacer de la otra forma si me preguntan si yo lo aplicaría o no no sé, todavía tengo la duda en este momento les diría que no porque hay veces uno llega a los cuadros finales a pesar de que no llego muchas veces por lo manco que soy pero llega uno muchas veces muy debilitado con su squad o equipo entonces hay veces uno de nuestros compañeros no tiene platos y de pronto uno tiene uno o dos y uno dice no venga yo le paso a usted y yo me quedo con los dos que tengo pero si yo le oprimo ponérmelos él se pone todos y no le podría compartir entonces de pronto por eso no voy a probarlo espero que lo hagan también para que así me puedan comentar qué tal les fue si en verdad les gustó o no les gustó y pues si les funciona realmente para cuidarse sobre todo de que no los maten por estar poniéndose los platos entonces bueno espero que les haya gustado este pequeño tip es muy sencillo obviamente pero seguramente en esos segundos donde necesitamos que todo sea súper rápido nos podría venir de mucha ayuda entonces no se olviden seguirme darle like y bueno compártanlo con su squad un abrazo parceros